muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy especial fin de año es así vamos a hacer el último vídeo del año 2019 hoy 31 de diciembre nos despediremos con una gran partida en payload vamos a ver si jugamos una cuadra o si le hacemos solo contra escuadra justamente pero no yo prefiero hacerlo en la escuadra así la vamos a dejar y bueno nada bienvenidos a mi canal triple x por favor suscríbase si es que quieren ver más vídeos como este y denle like si es que le gusta vamos al vídeo bueno gente acá todos en la partida con nuestros compañeros de del grupo digamos en la escuadra no es así así que bueno vamos a ver que podemos lootear acá abajo tenemos unos cuantos cuidado 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 arriba no tenemos a nadie no sé vamos a ir vamos 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 a espaldas nuestras tenemos los rivales tratando de eliminarlos no sé si nos vieron hay bastante abajo y uno parece sobre los piecitos ahí tranqui 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 cuidado no nos crucemos con alguien de repente que nos van a eliminar sigilosos hay un compañero que vamos de algún compañero no nadie ningún compañero vamos a canotear esta caja para arriba para arriba a ver tenemos algo acá no tiene nada no tiene nada bueno sí vamos a que invierte por éste aunque tiene balas perfecto cuidado que ese helicóptero bajó por ahí atrás allá está nuestro compañero vamos por abajo despacito no nos confiemos miremos para todos lados ok ok gente a ver a ver a ver escuchan pasos un chango que idiota que idiota no 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 es nuestro compañero nuestro compañero yo le disparaba qué qué le pasa qué le pasa qué le pasa por qué por qué por qué por qué me disparó me disparó me disparó a mí qué le pasa no tengo balas digo no tengo curación por qué me quiere disparar a mí está disparando a todos los compañeros hay que eliminarlos no no esto no puede ser así despedimos el año con gente rata con gente de esta calamidad no puede ser es increíble que exista esta clase de personas que tenemos curación una granada se la voy a tirar por la cabeza la granada porque no puede ser que existan estas personas estos debería haber una forma de poder reportar a jugadores como éste la verdad la pena tu compañero no quiero no sé no sé no quiero creer que es un sí 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 no quiero a un compañero si no se me gusta el juego no lo puedo creer qué pasa no tenemos nada como para para tirárselo por la cabeza porque la verdad que está lleno está lleno está lleno acá no han rodeado no han rodeado y yo sigo acá vamos a morir rápido estoy acá encerrado a ver a ver a ver venga para acá venga para acá que te curo 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 quedarte que hace pero la verdad que lo que acabas de hacer es no se hace No se hace hermano No se hace eso ¿Dónde están? ¿Dónde están los rivales? Arriba se ve Se ve que por ahí Ahí está Eliminado Uff Qué duro fue eso La puedo haber guiado La puedo haber guiado Ah, ya sé No, no, no lo puedo creer No lo puedo creer como me bajó Dios, era predecible igual que me bajaron Porque me quedé ahí Descubierto nomás Compa, compa, a ver Te curé Te reviví, revivíme Y nuestros compañeros La idea era salir Vamos ¿Qué le pasa a este? Por Dios Así Como digo Así Se despide el año Con una rata como esa Es increíble Se quedó ahí Sin hacer nada Sin hacer nada Hay gente que realmente juega a esto Para, no sé No entiendo Por qué juega en esto Pero bueno Vamos a darle A una partida más Es increíble Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro En fin Bueno gente Espero les haya gustado La primera partida Como verán Hay gente muy Rata En esta clase de juegos Y yo creo que debería haber Alguna Algo Como para reportarlo No sé si se puede reportar No importa Vamos a darle una más Bueno gente Acá estamos En la segunda partida Vamos a ver Cómo se nos va Y cómo se nos da Mejor dicho Perdón En esta ocasión En la anterior Como vieron Hubo un poco de fraude ¿No? Con ese compañero Compañero entre comillas ¿No? Porque realmente Personas como esa No son compañeros Nos quiso primero Derribar a cada uno Y luego De que lo salvó Volvamos Lo revivimos Nos dejó tirado Nos dejó tirado Y se dejó morir No sé qué le pasó No tenía ganas de jugar Y nos lió La partida A todos Pero bueno Eh Qué sé yo Son así Son así algunos No importa Vamos a ver Qué podemos lutear Porque estamos acá No hay nada Por esta recita No hay nada Allá tenemos un vehículo Bien Ah Oh Changos 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 Qué carajo Estamos 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 No tenemos nada No tenemos nada Vamos a salir de acá Vamos a salir de acá Vamos a meternos en una casita O algo parecido Porque estamos Sin armas Tenemos una bala Sí, tenemos una bala Ay, perdón Ay, changos 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 Ahí está Perfecto Gracias, bro Gracias Matalo, matalo, matalo Yo no lo voy a matar Porque una bomba No va a derribar Ahí está Ahí está Dame lo que tenga para mí Porque yo necesito Ahí está Perfecto, perfecto Creo que me agarré algo Para mí Sí, me agarré una Scar Perfecto Gracias, bro Gracias Que me puse nervioso Con esa arma No quería tirarlo Mucho, muy cerca Porque me iba a hacer Pelota a mí solo Obviamente no me está Escuchando Porque no le puse el audio No le puse el micrófono Pero no importa Ustedes me están escuchando Y si algún día Este muchacho ve Mi video Se va a sentir contento Que se yo Saludos para él Saludos para él No sé Creo que fue Sachin Fatel Es un árabe O algo así No importa No están mal Diría yo Que tenemos que ir Bueno Lo derribaron Lo derribaron rápido Nuestro compañero Vamos a tomar un buggy Espérame, espérame, espérame 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 Bueno, no me escucha Espérame Ahí voy Subo, 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 subo Entra Ok Vamos compañero Ok gente Para los que se unieron Ahora O si llegaste hasta acá Quería saludarte personalmente Espero que pases Un hermoso Fin de año Por si no vi Si ves Este video Ya en 2020 Este es el video Especial Despedida del año Despedida del 2019 No es especial Digamos Pero Porque es una partida Normal Tranquila Pero el objetivo Es despedirme De todos ustedes De una manera decente Ganando una partida Ya que Todo este año Los videos que he hecho No No fueron muy buenas Básicamente La mayoría de ellos He perdido Fail total Pero bueno Hoy Vamos a intentar ganar una partida A ver como va Y vuelvo a repetir Espero Hayan tenido Una hermosa fiesta Pasado en familia Y con todos sus seres queridos No sé A ver Voy a ir con mi compañero El 3 El 1 Oka Lo bajó Lo bajó Lo bajó Está tragaron Este mío Este mío Ay Chango Lo anoquio El No me marca No me marca A cuánto Bueno Acá estamos con nuestro compañero Llegamos al fin Vamos a ver ¿Qué es lo que vamos a hacer? Perdón Perdón por eso Bueno Creo que está más Solari Que nosotros allá Este eh Si lo hubiese agarrado antes Carajo Morió nuestro compañero En fin No llegué Qué mala la actitud ¿No? Uno hace lo posible Y bueno Lamentablemente No pudimos rescatarlo Esperamos no nos crucemos con nadie Acá de repente Tenemos que salir del auto Rápido Acá estuvimos nosotros Vamos a ir para allá Bueno gente Acá estamos Nuestro compañero No piso 500 Uff Bastante Ahí lo piso Lo piso Lo piso Lo piso Lo piso Lo piso Me bajo Me bajo Me bajo Y me enfrento a él Me enfrento como se debe Tomá Eso de chocar a la gente Es de cobarde Hay que enfrentarse Como se debe Como se debe Muchachos Como se debe Mano a mano Nada de De querer atropellar a la gente Que eso es de cobarde Vamos Ok ¿Está solo? Estaba solo ¿No? Creo que sí A ver si no tenemos nadie Por ahí arriba Hagamos cobertura Verifiquemos bien Que no haya nadie Y podemos regresar Tranquilamente Al vehículo Nuestro compañero Viene allá atrás Caminando 200 metros Más o menos Acá está Ok Allá Allá lo vemos Un poco lejos ¿No? Lo iría a buscar Y ¿A quién está? No lo veo Carro 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 Uy Chango Noqueado Ok Acá tiene que haber Otra Tiene que haber otra Mientras me curo Yo vi dos Este habrá matado A ese ¿No? Lo mató al otro Porque habían dos Disparando Yo creo que entre sí Perdón amigo Perdón Perdón Es cosa de juego No es nada En contra tuya Ok Tranquilos amigos Tranquilos Que la partida va bien Tenemos dos eliminaciones Nuestro compañero El Nombre dos Acá está Perfecto Tenemos Ahí está Ok Bueno Espero que se haga corta Esta partida Porque Nos tenemos que ir Ahora En un rato Festejo El año nuevo Con mis hermanas Saludos para ellas Si es que ven En algún momento Mi video Vamos a A por ese Yo creo que está Intentando No sé Encontrar A espaldas A espaldas Se está disparando Con alguien Se está enfrentando A alguien Vamos a ver Si lo encontramos ¿A dónde? ¿Dónde? Allá Allá Dije que No era bueno Atropellar a la gente Pero Ahí se lo puse Se lo puse Se lo maté Tres eliminaciones No se hace eso gente Pero bueno No hay tiempo Hay que volver a la zona Hay que volver a la zona segura Y mi compañero ¿Dónde está mi compañero? Ahí lo tenemos Para aquel lado está Está ahí arriba Ok Bueno gente Dije que no se hace eso Y lo terminé haciendo Pero bueno Era una eliminación fácil Yo creo que Era un bot Por eso Es que me animé A atropellarlo No sintió nada Quitado del medio Se hubiese quitado Y no se hubiese dejado aplastar Y prometo que no voy a atropellarlo Además Si es un jugador Vamos a salir del vehículo Uy no No te la puedo creer No te la puedo creer Me eliminaron Mirá de la forma La cual me eliminaron Eso me pasa por Por tramposo Por eliminar A un jugador Atropellándolo Es así Bueno gente Espero haya gustado el video Y si han llegado hasta acá Realmente quería saludarlos Por este año nuevo Que comienza El 2020 Y tendrán mucho más contenido De esto Así que Rompan el like Para yo Saber si quieren Realmente contenido Como este Y si les ha gustado el video Y suscríbanse Para Bueno Para que sepan Cuando estaré subiendo videos Porque no subo todos los días Y no subo siempre El mismo contenido Así que bueno Nada Nos vemos la próxima Adiós Adiós